¿Alguna vez le has confiado a alguien tu corazón, tus sueños, tus sentimientos, solo para darte cuenta de que no era la persona que creías? ¿Alguien muy importante para ti hizo algo tan difícil de perdonar que te está doliendo en lo más profundo? No podemos controlar lo que hacen los demás con el amor que les damos. Así como ellos no pueden controlar lo que haremos nosotros. Pero hay una cosa que quiero decirte, algo que tienes que saber hoy mismo. Y es que no hace falta que llenes tu corazón de resentimiento o cargues la decepción contigo el resto de tu vida. Yo sé que esa es la primera reacción cuando alguien nos lastima. Queremos devolverle el golpe. Que sienta todo lo que estamos sintiendo. Pensando que eso nos va a ayudar a sanar la herida. Nada más lejos de la verdad. Cuando envenenas tu corazón con odio y llenas tu mente de pensamientos negativos, la única vida que estás arruinando es la tuya. No es que esa persona no tenga que asumir consecuencias por lo que hizo. Sobre todo si fue con la intención de herir a otros. Pero te aseguro que la vida es extremadamente justa. Y se ocupará de equilibrar las cosas cuando menos lo esperes. El tiempo es un sabio que habla poco. Pero cuando lo hace, dice grandes verdades. Por eso, si en este momento llevas resentimiento en tu alma. Si te sientes enojado contigo mismo por haber dado todo de ti. Te pido que pienses en una sola cosa. Y es que el peor castigo para esa persona. Es no ser nada para ti. Después de que lo fue todo. Porque de ahora en adelante. Esa persona ya no será tu confidente. No será tu amigo. No será tu amante. Ni tu cómplice. Ni tu compañero. Con las decisiones que tomó. Ha perdido el derecho a ocupar un lugar en tu vida. Y por lo tanto, eres libre de él o ella para siempre. Te puedes separar de sus opiniones. Y del efecto que tenían en ti. Mientras que esa persona tendrá que vivir con las consecuencias de sus actos. En lo que a ti respecta, el dolor y la decepción solo te habrán hecho más fuerte. Porque tú, que fuiste lo bastante valiente para confiar y entregar tu corazón, no has perdido. Recuerda lo siguiente muy bien. Los valientes, los que aman, nunca pierden. Pierden los cobardes, los que mienten y engañan. Porque en el acto de hacer todo esto, se niegan a sí mismos la oportunidad de ser amados. Está bien si el dolor no desaparece de un día para otro. Está bien si necesitas tiempo para sanar. Significa que estás vivo. Que puedes sentir. Y que todo lo que sientes es sincero. Pero también quiero que pienses en cuánto de tu vida quieres seguir dándole a esa persona. Porque cada segundo que piensas en lo que pasó, te robas tiempo. La ira, la tristeza, la constante repetición en tu cabeza de lo que esa persona te dijo o hizo, solo te sigue atando a su memoria y te impide seguir adelante. Por eso, quiero invitarte a que des el primer paso para soltar hoy. En este momento, te invito a que dejes ir los reproches, la necesidad de culpar y señalar y que veas lo que pasó como una oportunidad para empezar de nuevo. Te pido que no te quites el derecho a recomenzar porque mereces volver a nacer cuantas veces haga falta. Hay cosas buenas esperándote en el camino. Y es así. Buda dijo, puedes buscar en todo el universo a alguien que merezca más tu amor y afecto que tú mismo. Y aún así, no encontrarás a esa persona en ninguna parte. Tú mismo, tanto como cualquiera en el universo, mereces tu amor y afecto. Soy Elias Benson y quiero que te vayas con este importante mensaje. Ni la joya más costosa del mundo se compara con el amor que tú eres capaz de dar. Y por eso, qué lástima que esa persona haya decidido no tomarlo. Pero, al mismo tiempo, qué bien por ti. Porque ahora puedes entregarle tu amor a alguien que sí lo valore. A veces, no es fácil ver tu luz en tus momentos más oscuros. Por ello, si te sientes perdido, te recomiendo escuchar mi curso 15 claves para una autoestima indestructible, donde te enseñaré una guía para sanar tus heridas emocionales y ser feliz cada día. Haz clic en la descripción de este vídeo donde dice Acceso al curso para comenzar con tu nuevo yo. Si necesitabas oír estas palabras, haz clic en Me gusta, comparte el vídeo y no olvides suscribirte. Ahora, escribe en los comentarios Yo mismo merezco mi amor y afecto para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. No olvides también descargar tu audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!